La patología del cristalino, ¿ya? Primero vamos a hacer un recuerdo de cómo es, cómo funciona. Vamos a ver anomalías de forma, de posición, y la única anomalía de transparencia que tiene el cristalino. Vamos a recordar que el cristalinón es un lente, un lente biconvexo intraocular, que tiene 20 dioptrías. ¿Cuáles son los dos lentes importantes del ojo? Dos son los lentes importantes. La córnea y el cristalino. La córnea da dos terceras partes del poder del ojo. El cristalino, una tercera parte. 60 dioptrías más o menos en el ojo, 20 del cristalino. ¿Ya? Y el cristalino se encuentra por detrás de la cámara posterior y por delante de la cámara víctima. ¿Ya? Por detrás de la cámara también, ¿no? ¿Se encuentra libre o está fijo alguna estructura del cristalino? El cuerpo ciliar a través de la sólula de sí o ligamento suspensorio del cristalino. ¿Por qué tenemos dos lentes principales? ¿Por qué no un solo lente? ¿Por qué no solamente la córnea tenía 60 dioptrías y nos ahorrábamos al tener cristalino? ¿Por qué tenemos cristalino? Para acomodar la cristalina que está cerca. Para poder acomodar. ¿Qué es la acomodación? La capacidad del ojo de ver nítido, o sea, de enfocar, de ver claro, tanto de lejos como de cero. Y eso se debe que tengamos dos lentes. La córnea, que es el lente principal, y el cristalino que puede variar su poder. Puede ir desde 12 hasta 20 dioptrías. Cuando estamos viendo para lejos, el cristalino está plano, la sólula está contraída, está jalando, y el músculo ciliar está relajado. Cuando vemos para cerca, el cristalino está bombado, está más gordito. ¿Ya? Y la sólula se relaja, cuando no está contraída, porque el músculo ciliar se ha contraído. La posición de reposo es la visión lejana, con el músculo ciliar relajado. Cuando llegan los 40 años de edad, 42, 44 años de edad, este cristalino pierde esa capacidad de acomodarse. Ya no cambia de forma. Y se queda para lejos. Y de cerca ya vamos perdiendo la habilidad de poder ver claro. Tenemos que ir alejando hasta que no alcance el brazo. ¿Qué se llama eso? Presbicia. Presbicia o presbiótica. Doctor, ¿no habéis dicho a los otros que no son que tienen biopía, va a ser que se va a librar de la presbicia? ¿Es eso? Sí, se va a librar de la presbicia, con certeza. ¿Por qué? ¿Cuánto tienes de biopía? En cuatro y medio. ¡Uy! Una persona... Esta vamos a llevar a la siguiente clase. Una persona que tiene, supongamos, 60 dioptrias, todos los rayos de luz que lleguen a la cornea y al cristalino van a hacerse la cornea y la retina. ¿Ya? Cuando está mirando de lejos, cuando está mirando de cerca, como los rayos de luz ya no vienen paralelos, sino así, el cristalino requiere agombarse. Se hace más gordito. Y en lugar de tener 60, pasa a tener más 63 dioptrias. O sea, el cristalino va a tener 20, digamos, pasa a tener 23. Tú no tienes 60 dioptrias. Tú tienes... 4,50 lo he dicho, ¿no? Tú tienes 64,5 dioptrias. Teóricamente en tu ojo. Por eso es que tú no ves claro para lejos. Los rayos de luz no llegan en la retina, sino llegan delante de la retina. Esa es la miopía. Delante de la retina. Para lejos. Pero cuando ves de cerca, sin necesidad de que el cristalino se acomode, los rayos de luz llegan a la retina. Tu punto focal, 4 dioptrias, sería 25 centímetros. O sea, a esa distancia tú debes ver clarísimo. Más allá borroso, pero aquí bien clarísimo. Esa distancia que tienes se va a conservar, porque no requiere cambiar de forma. El miope generalmente no acomoda. Su acomodación se queda ahí nomás. Por eso es que no vas a tener el problema. Tres dioptrias de miopía, no hay problema. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes del cristalino? Tienen cuatro partes el cristalino. Cápsula, la cápsula, el epitelio que se encuentra en la parte posterior, la corteza que es este de acá, y el núcleo que está al centro. Acá al centro. El cristalino es como un M-Y-M, digamos. Como uno de esos dulces que tienen una capa dura afuera y al centro tienen como chocolate. Y tiene capas concéntricas adentro. ¿Ya? Y tiene un epitelio que es de donde se forman las fibras del cristalino. El cristalino se origina de la piel. Cuando tenemos seis, siete semanas de vida intrauterina, o sea, recién estamos formándonos, la piel que está en la cara se imagina. Hace una especie de vesícula. Y de esa piel se forma el cristalino. ¿Ya? Bien, esto va a ser cortito. Con esto acabamos el recuerdo anatomofuncional. Con unos términos que se emplean bastante. Y hoy día vamos a emplear. Fáquico, afáquico y pseudofáquico. ¿Qué significa afáquico? Que eso no está en el libro. ¿Qué significa afáquico? Fáquico. Fáquico. Cristalino. Fasectomía, extrae del cristalino. Fáquico, molsificación, licuar del cristalino. Fáquico, afáquico. Sí. Sí. A es sin cristalino. Afáquico es la persona que no tiene cristalino. Fáquico es la que tiene cristalino. Y pseudofáquico es el que tiene un falso cristalino. El que tiene un lente intracular. Después de la cirugía nosotros ponemos una prótesis, un lente. Y el que tiene ese lente se llama pseudofáquico. ¿Ya? Sí. Entonces, fáquico con cristalino. Afáquico sin cristalino. Y pseudofáquico con un cristalino falso, con una prótesis. ¿Y esferofáquico, doctor? ¿Qué? Esferofáquico. Ah, esferofáquico. Entonces, después de que hemos hecho el recuerdo en átomo funcional, tenemos que hablar de las patologías. Primero tenemos las anomalías de polvo. Estas pueden ser microfáquia, esferofáquia, lenticono y coloboma. ¿Qué significa microfáquia? Cristalino pequeño. Cristalino pequeño. Esferofáquia. Cristalino y con un esfero. Cristalino redondito. El cristalino es como una M-YM, como les puse. Como una lenteja. O sea, esta formita, ¿no? No es redondo. Cuando el cristalino es redondo, se habla de esferofáquico. ¿Cuántas preguntas? Esferofáquia es que el cristalino es más redondo. Debería ser con esta forma. Así. Esfeno. Con M. Esferofáquia es que es con la miopía que se da por ustedes, que era por índice, que era por el... Miopía de índice. Por esferofáquia debe ser. Yo leí en el libro. ¿Seguro? En el libro que leí, casi, yo leí. Esferofáquia. No estará mal traducido. Exacto. ¿Qué página? Creo que es casi el último del libro. El último del libro. Esferofáquia. Ya, vamos a revisar, pero esferofáquia. Esferofáquia. Esferofáquia no he escuchado. Y tal vez al traducir o al escribir han puesto mal. La esferofáquia, que el cristalino sea más redondito, provoca miopía. Eso podría ser. Este, por ejemplo, es un cristalino que es escérico y chiquitito. O sea, sería microesferofáquico. ¿Ya? Lenticono es otra alteración que hay. En la que el lenticono, simplemente una parte del cristalino protruye. Se hace cónico, ¿ven? Y eso provoca alteraciones visuales. Es como si fueran dos distintos lentes. Uno por el centro y uno por fuera. Y el coloboma es cuando falta un pedazo de cristalino. Cuando no se ha formado totalmente. Les mostré un coloboma de párpados, ¿se acuerdan? Es lo mismo. No se ha formado un pedazo del cristalino inferior. También puede haber coloboma del nervio óptico o coloboma en la retina. Fácil, las anomalías de forma. Las anomalías de posición son dos. Subluxación y lóxen. ¿Cuándo fue la primera cirugía de catarata? ¿En qué año? ¿En qué siglo? Siglo XIX. ¿XIX? ¿El XVIII no se esperaba todavía? No. ¿Seguro? ¿El XVII? No, quince. ¿Quince? Mieres o más. El siglo X antes de Cristo. No sé. Les estoy mintiendo, ¿no? No, les estoy mintiendo. Esta es una foto. Bueno, no es foto, ¿no? Porque en esa época no tomaban fotos. Pero es una imagen de cómo operaban. ¿Qué es eso? Exactamente. El cristalino es vascular, no. No tiene vasos sanguíneos. Dentro del ojo hay vasos sanguíneos, solo la coroides. Después, no, no hay vasos sanguíneos. Si yo pincho el ojo por el limbo, o pincho el ojo por la par plana, no voy a lastimar, no va a sangrar. La primera técnica de cirugía de catarata que existe se llama coaching. Y es lo que están haciendo allá. Voy a dibujar el ojo grande para que les muestre, ¿ya? El coaching es una técnica que no usaba anestesia. Quizás le daban de tomar al paciente alguna bebida, algún tranquilizante, ¿no? Para que esté débil. Pero el ayudante le agarraba la cabeza y le abría el ojo. La espada. Y con una aguja, el cirujano entraba a nivel del limbo y rasgaba. ¿Qué estructura da soporte al cristalino? Le sostiene, le adhiere al cuerpo cileal. El ligamento suspensorio. Con esa aguja cortaban el ligamento suspensorio 180 grados. Los 180 grados superiores. O sea, dejaban suelto esto. ¿Qué ocurre si el cristalino está suelto? Arriba. No hay quien le sostenga. Se caía. Coaching o reclinamiento se llama por eso. Y el cristalino se caía acá. ¿El paciente veía? Sí. No claro. Pucha, siempre se cago la batería, ¿no? No claro. Porque le falta el cristalino. Le faltan 20 dioptrias al ojo. Quedaba ahí termétrope. Pero veían. Y veían mucho mejor que con las cataratas. En esa época las cataratas que operaban eran cataratas bien densas, ¿no? Muy, muy densas. Yo he operado dos perritos acá, así. Los perritos pueden tener cataratas con eso, con coaching. Ya no se usa. En algunos países muy, muy pobres dicen que todavía se puede entrar. Pero me parece que es parte de la historia, ¿no? Ya no justifica el hacer este tipo de cirugía. Con una aguja entonces, luxar. ¿Se entiende? Sí. La luxación y subluxación son lo mismo. Solo que en la subluxación no se ha caído el cristalino totalmente, sino solo un poco. Si se fijan, el cristalino está desplazado hacia abajo, pero está todavía cubriendo el eje visual, la copila. O sea, aquí hay cristalino. Aquí no, y aquí sí. En la luxación es cuando se ha caído totalmente, cuando ya no hay cristalino. ¿Qué puede causar la subluxación o luxación? Puede haber causas congénitas, causas traumáticas o secundarias a procesos oculares. Hay una enfermedad que se llama pseudoexfoliación. Las proteínas de la sónula se van degradando. No se sabe por qué, pero se hacen más débiles, la sónula se se laxa y se puede caer. En los que soplan vidrio se produce la exfoliación por el calor extremo, porque al soplar vidrio están expuestos a calor a unos hornos bien fuertes, no hay radiación infrarroja. Trauma, lastima la sónula y también puede moxarse. Y algunas personas nacen simplemente con ese problema. Principalmente los que tienen marfán y huel marchesano. Abraham Lincoln tenía marfán y tenía alteraciones oculares relacionadas con eso, con marfán. Los que tienen marfán son delgados, altos, pectum escavato, maracnodactilia, ¿no es cierto? Abraham Lincoln tenía estas características. Luxación y subluxación. La subluxación es el paso previo a la luxación. Una luxación, una subluxación puede convertirse en una luxación. ¿Ya? Este es un video de un paciente que recibió un golpe, un puñete. Y si se fijan, tiene una subluxación. ¿Ven dónde está la subluxación? ¿Por qué? A partir de ahí, sí, ahí. ¿Ven? Como un adicto. Todo esto es cristalino, pero en este lugar no tiene. Y si se fijan, el iris tiembla. Bueno, ya ves un poco. Cuando él mueve el ojo, su iris y su cristalino tiemblan. A ese movimiento se le llama iridodonesis y facodonesis. Y son los signos de la luxación y la subluxación. Que se mueva el cristalino. O que esté desplazado, ¿no? Que vean solo la mitad del cristalino. O que no veamos el cristalino. Los síntomas de la luxación y de la subluxación dependen del sitio del cristalino y de cuán luxado está. Si es que yo tengo un paciente, esta es la pupila, y solamente está cruzado de forma de que se vea un rebordecito, ¿va a tener alguna alteración visual? Cuando esté muy dilatada la pupila quizás, ¿no? Pero no, probablemente esté sintomático porque no es una subluxación marcada. Si esta es la pupila y aquí está el cristalino, ¿va a tener alteración? Sí, va a ver doble. Cuando hay subluxación del cristalino hay dipropía molecular. Por donde hay cristalino el paciente ve claro. Por donde no hay cristalino ve como un hipermetro. O sea, ve dos imágenes, ve doble, me incomoda. ¿Y qué pasa si el cristalino, en lugar de caer el cemento hacia la parte de atrás del ojo, se me cae y se me engancha en la pupila? La ocoma, porque no va a poder pasar el humor acuoso que se está formando aquí, hacia la cámara anterior para brinarse, ¿va a ver? Va a provocar la ocoma. ¿Y qué pasa si en un golpe, aparte de que el cristalino no ha caído bien, no se ha luchado bien, se ha reventado? Hay ruptura cristalina. Va a ver, pero bien. El cristalino hemos dicho que se forma de la piel, ¿cierto? Se ha invaginado. Esas células que están ahí adentro, el cuerpo no las conoce. El epiterio cristaliniano no lo conoce el cuerpo. El cuerpo reconoce como antígeno. Cuando hay una ruptura de la cápsula y estas células salen al contenido del ojo, el cuerpo reconoce como si abría una infección, como si fuera algo extraño al ojo. Y empieza a atacar. Provoca un uveitis fuerte que se llama uveitis facoanapiláctica o facoanapiláctica. Y es la inflamación por la ruptura del cristalino. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ¿no? O sí. Entonces, las de posición, las de forma, no son tan frecuentes. Es bueno conocerlas, pero la más importante, la que sí se ve cotidianamente, es la anomalía de transparencia. ¿Cuál es la anomalía de transparencia? La catarata. La catarata es la principal causa de ceguera reversible en el mundo. Y eso es bueno, porque hay ceguera reversible. O sea, se puede devolver la visión. Cuando un paciente tiene una ceguera por daño del nervio, por alteración en la retina, es ceguera irreversible. No podemos revertir. La catarata, sí. ¿Y qué es la catarata? Básicamente que el cristalino se ha vuelto opaco. Todo animal que tiene ojos puede tener catarata. El cristalino es bien delicado. Tiene un metabolismo bien exacto. Cuando ese metabolismo se altera, se vuelve opaco. ¿Ya? ¿Ya ha visto en una vaca? Yo he visto en todo tipo de animales. Bien. Incluso en los pececitos. Cuando el agua de la pecera no está bien cuidada, hace en catarata. ¿Por qué? También. Se podría operar, pero es mejor. A no ser que sea muy caro, ¿no? Pero sí, todos los animales pueden tener catarata. Este otro paciente es cicio peroria. ¿Ven? ¿Tiene catarata? ¿Cuál es el signo que están viendo? ¿Qué es el signo típico de catarata? ¿Ya han dicho un poco más técnicamente? ¿Qué diferencia entre leucoma y leucocorio? ¿Cuál es el delacorio? Leucoma y leucocoria es pupila. Isocóricas, por ejemplo, cuando dicen isoiguales, ¿no? Similares. Esto es leucocoria. Ojo blanco, pupila blanca, pero dicho en el texto en los medios. Leucocoria. En persona mayor, leucocoria es sinónimo de catarata. En niños, no. Pero eso lo vamos a hablar en otro momento. ¿Cuál es la principal causa de catarata en los seres humanos? ¿Omero de la presión? No, no. Es algo como. La edad. La semilidad. Persona mayor de 55 años, tiene riesgo de un 20% de tener catarata. 60, 70 años, un 40%. 80, 90 años, un 80%. Más de 100 años, tiene catarata con 60, un 99%. ¿Pero por qué? Porque el salino se envejece. Es una de las enfermedades relacionadas a la edad. Tres son las enfermedades relacionadas a la edad. Sin el ojo. Catarata, glaucoma y degeneración macular relacionada a la edad. Entonces, se va desgastando. Por suerte, para nosotros, podemos cambiar, ¿no? Podemos hacer cambio de pieza. ¿Cómo sé que esta persona tiene catarata senil? ¿Por qué tiene catarata? Es leucocoria. Probablemente es senil. ¿Cómo sé que esta persona es mayor? La piel está arrugada y en el ojo. ¿Qué se llama ese anillo? En la anterior clase hemos llevado. Marco senil o que era un toxo. ¿Se acuerdan? Les mostré. Les dije que era una de las degeneraciones. Aparte de la senilidad, Otra causa de catarata son los traumatismos. Traumatismos, golpes. Un golpe contuso, un golpe perforante, pueden provocarme catarata. Basta que me rocen el cristalino y me provocan catarata. ¿Y qué pasa si el golpe, aparte de provocarme catarata, me ha roto el cristalino? ¿Es peligroso que se rompa el cristalino? Sí, porque hemos dicho que puede ser uveitis. Uveitis, uveitis. Entonces, hay que ver. Si la ruptura cristaliniana es chiquita, a veces se sella sola. No es necesario hacer nada, observamos. Pero si no se sella, hay que sacar urgentemente, porque puede provocar uveitis y glaucoma. ¿Ya? Otro tipo de traumatismos también pueden provocar catarata. Si les cae un rayo, por ejemplo, la persona va a tener catarata por la radiación que ha atravesado. Nosotros, para operar, cuando era residente, poníamos el ojo de chancho. El ojo de chancho se aprende a operar. Poníamos el ojo de chancho al microondas. Lo dejas 30 segundos, 40 segundos, y se hace catarata. La radiación también puede provocar catarata. ¿Ya? Metabólicas. Las enfermedades metabólicas pueden provocar catarata. De estas, lo más importante, es la diabetes. Puede haber catarata por diabetes. ¿Ya? Las otras también, ¿no? Pero esa es la más frecuente. Tóxicas. Hay medicamentos como los corticoides que pueden provocar catarata. ¿Qué tipo de catarata provocan los corticoides generalmente? Una catarata subcapsular posterior. Ahorita vamos a hablar de la ubicación de las cataratas. Generalmente es de inicio subcapsular posterior. También las cataratas de diabéticos pueden iniciar como subcapsulares posteriores. Y otras cataratas tóxicas pueden ser por flortromacina, mióticos, por sales de oro, o sea, sustancias tóxicas, incluso algunos mitales. Las cataratas secundarias son en las que hemos encontrado alguna enfermedad en el ojo, alguna patología ocular. ¿Cuál es la causa más frecuente de catarata secundaria? La uveitis anterior crónica. Entonces, la pregunta del examen iría así. ¿Cuál es la causa más común de catarata en el ser humano? Vidal. Senidad. Senil. Esa es la principal causa de catarata en el ser humano. ¿Cuál es la principal causa de catarata secundaria? Uveitis anterior crónica. Uveitis anterior crónica. No se van a confundir, ¿ya? Eso es casi con certeza pregunta de examen, de alguna u otra forma. La trauma es frecuente a senil. A senil. La secundaria. La uveitis anterior crónica. Las cataratas también pueden estar asociadas a síndromes, síndromes de Down, distrofia, esas cosas. O pueden ser congénitas. Generalmente asociadas a Torch. Complejo Torch, se vean, ¿no? Toxoplasmosis, violas, chagas. Pueden provocar catarata. Y aparte de la catarata, otras alteraciones en el ojo, en el sistema nervioso central, en el bebé que se está formando. Mientras más pronto ha tenido la infección la madre, más riesgo hay de que tenga problemas. A veces nacen así, con catarata, simplemente porque sí. Bien. Ahora que sabemos cuáles son las causas de la catarata, hay que clasificarlas. Las cataratas pueden clasificarse según la zona de opacidad, según el grado de madurez y según la edad de aparición. Según la zona de opacidad, se clasifican en tres grupos. Esta clasificación es la clasificación actual de opacidad de catarata. Se llama LOX3. Lensas cristalinas en inglés, ¿no? Sistema de clasificación de opacidad es de cristalinas. Y tomen en cuenta tres parámetros. Si la catarata es nuclear, si la catarata es cortical o si es subcapsular posterior. Para poder ver una catarata nuclear, la luz de la lámpara de hendidura, el aparato con el que revisamos el opo, se coloca a 45 grados. Y se va viendo qué tan opaca está la parte central del cristalino. Fíjense acá, transparente, ¿ven? Negrito. Aquí ya está un poco opaco, aquí se ha vuelto más amarillo, más amarillo, más amarillo, y más amarillo. Esta es la catarata nuclear. La cortical es de la corteza. La nuclear es de acá, del centro. La cortical es de acá, de la corteza, en la periféria, en el alumno. Y por eso es que para verla colocamos la luz de frente, para ver con la iluminación. Y se ve, ¿ven? Como unas manchas negras. Esa es la catarata, porque esta puede progresar de esta forma, por la periféria. Es la catarata o la corteza, la cortical. Y la subcapsulada posterior es la catarata que se encuentra acá, en este lugar, en la parte posterior del cristalino. Igual se ve por la terminación como una mancha cada vez más oscura en la parte central. Me van a decir cuánto de catarata tiene esta persona. ¿Se ve? Esta es la pupila. Estamos haciendo el corte óptico y se ve el cristalino. Del 1 al 6, ¿cuánto de catarata le daría? Les volveré a mostrar la otra imagen, ¿no? Ahora que ya han visto en vivo, mejor les muestro nuevamente la imagen. Ahora sí, ¿como cuál de estos es? ¿como cuál de estos es? ¿Nuclear cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuatro? A ver, volveremos a ver el video, ¿no? Ahora le van a prestar un poquito más de interés al video. ¿Seis? ¿Seis? Hoy yo tomo yo. ¿Tres o cuatro? ¿Cuatro? ¿No hay tres? ¿No hay tres? ¿No hay tres? ¿Si les digo que es N0 o N1? ¡Ah, no hay tres! ¿Y me están comentando acá? ¿Entonces yo ya dejé un paciente seco? No, para nada. La única forma de aprender es viendo. ¿Y cómo está haciendo? Fíjense. ¿Veo mancha amarilla aquí al centro? Sí. ¿Al costado? Sí. ¿Pero aquí al centro? No. ¿No? ¿Yo también? ¿No creen que al centro? Yo para mí quedo esta parte. Fíjense el centro. ¿El centro? ¿Se ve transparente o no se ve transparente? Se ve negro. Negro. Eso es transparente. Cuando veo que esté negro indica que es transparente. Ahora, en este caso igual. Está negro, está transparente. Y esto es poner la luz de frente para retroiluminar. Tiene que verse todo rojo. ¿Ven? Todo rojito está. Igual en el otro. Todo rojito. No hay manchas. Entonces, ¿cómo cuál de estos está? Zero, zero, zero. Máximo como este, ¿no ven? Ahí está la catarata. Y en el otro caso está como este. No tiene manchas. Les voy a mostrar otro video y ahora me van a decir ¿Cómo se ve? Ahora sí se ve amarillo. ¿Ven? Ese sí tiene catarata. Es un año cinco, año seis. De esa forma nosotros podemos decir que tanopaco está comparando con este patrón, con esas fotos que tenemos y ver cuánto de catarata tiene. Mientras más tensa la catarata, más síntomas maníquiles. ¿El todo qué año es? ¿Cuarenta y cinco grados? La lámpara de hendidura tiene una luz. Tú puedes poner la luz de frente o tirar la luz. ¿Veas? O sea, esta luz que viene aquí, esto yo lo puedo girar. Cuarenta y cinco grados es así. La puedo poner también al centro. A eso me refiero con... Cuarenta y cinco grados. Treinta, sesenta también se puede poner. Aquí también hay una catarata nuclear, ¿ven? Pero también hay catarata cortical. Lo que te decía, la luz puedo girarla más para ser más grande, ahí es para sesenta grados, y puedo también girarla hacia el centro, ponerla a cero grados. Ahorita vamos a hacer eso, ¿ves? Estoy poniendo la red. ¿Para qué? Para la red iluminar. ¿Ven estas líneas aquí? Esa es la catarata. Esa es catarata cortical. Pero esa vía se veía el robo, ¿no? Exacto. No tendría que ver esas manchas. Cuando yo veo esas manchas, quiere decir que tengo catarata. Catarata cortical. Sí. Bueno, entonces las cataratas, de acuerdo al lugar donde está opaco, pueden ser nucleares, subcapsulares, corticales, principalmente. Pero también puede haber lamelares, polares, y de las suturas embrionarias, que no tienen relevancia clínica. Ya, ese tipo de cataratas no nos preocupa. Según el grado de madurez, las cataratas pueden ser inmaduras, en evolución, maduras, hipermaduras. Esa clasificación se usaba antes. Las cataratas se operaban solo cuando estaban maduras. Pero antes, la cirugía de catarata no era como ahora. Ahora se puede operar cataratas desde 1,2, en el 3, o sea, nucleares e incipientes. En esa época operaban cataratas bien densas. Esta es un ejemplo de catarata madura en la que la corteza estopa acá. Fíjense, no se puede hacer el corte que hacíamos para poder ver el núcleo. ¿Ven? Toda la catarata está densa. Todo el cristalino está catarata. Todos y todos. Esta catarata se llama Supra Hard. Es una catarata que va más allá de mi clasificación. Es una catarata dura. Muy dura. ¿Supra qué? Supra. Supra dura. Hard. Supra dura. Que se sale de la clasificación. Entonces la primera técnica de cirugía de catarata que aprendimos fue coaching. Más o menos por 1900 dijeron y si hacemos un corte cortamos por aquí y en lugar de reclinar el cristalino de hacerle echarse me lo saco. Esa es la técnica intracapsular. Se saca el cristalino cortando la sólula. Aquí está la sólula. Lo que se hace es cortar la sólula arriba, cortar la sólula abajo y sacar todo el cristalino incluida su cápsula. ¿Ya? Ese tipo de cataratas eran las que la clasificación era en madura, hipermadura porque solo operaban las cataratas muy densas. Si saco la cápsula ¿tendría un lugar donde poner el lente dentro del ojo? No, no tengo un buen espacio para colocar. Entonces estos pacientes les colocaban un lente por fuera. Unos lentes como de botella. 12, 20 dioptries. El paciente veía bien con el lente pero solo en la parte central del lente tenían mucha dificultad. Actualmente esto ha cambiado. La catarata se trata dejando un lente intracular. Las técnicas actuales dejan un lente dentro del ojo después de la cirugía. ¿Ya? Concluiremos con la clasificación y ahorita veamos las técnicas quirúrgicas. Entonces, ya dijimos según grado de madurez. Según la edad de aparición las cataratas pueden ser congénitas, infantiles, juveniles, preseniles y semillas. Esta es la más frecuente, ¿no? La catarata y semillas. ¿Cuál será la clínica de la catarata? Los signos y síntomas de la catarata. El signo es la eucucoria, ¿no? Y los síntomas el principal es que baja la visión. O sea, la catarata me afecta a la visión. Pero no sólo la visión, también me afecta a la visión de colores. La persona ya no ve los colores claros, los veo opacos. Me afecta a la sensibilidad al contraste. La sensibilidad al contraste es lo que me permite diferenciar un gris de otro gris, un plomo de otro plomo. También se afecta. Estas personas ven como a través de un vidrio sucio, de niebla, como cuando uno sale de la ducha y está empañado, así ven estas personas todo el día. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado cuando uno ve a una persona con catarata de que no tenga otra alteración. La catarata no afecta a los reflejos pupilares. Estos tienen que estar normales. Si el reflejo pupilar está alterado, aparte de la catarata, hay algún otro o otra enfermedad en la retina en el nervio óptico. Y tengo que revisar siempre por lo anterior de la presión intracular y ver el fondo de ojo en todo paciente en el que estoy sospechando catarata. La presión intracular se encuentra elevada en los pacientes que tienen glaucoma. ¿Cuánto es la presión intracular normal? 10 a 21. Esta presión puede estar alta, puede tener glaucoma o puede tener alguna enfermedad en la retina. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Siempre que vamos a ver a alguien con catarata hay que revisarle de forma completa. No. De 10 a 21. ¿Pero saben dónde es la presión de glaucoma? Sí, glaucoma dice eso. Eh... 10 a 21. Confían. Confían en el 12. Sí. Hasta 21 se considera más de eso ya es signo de alarma. Más de 21. Más de 21 es hipertenso ocular. Hay gente que más de 21 es glaucoma directamente. es hipertenso ocular. Hay que tomar en cuenta otras cosas. ¿Ya? Bien, entramos entonces a la parte del tratamiento. ¿La catarata se puede tratar con medicamentos? ¿Hay algún medicamento para controlar la catarata? No. No, no existe. No hay medicamentos. ¿Se le puede dar lente para que mejore la visión a alguien con catarata? Sí, en los estadios iniciales, cuando la catarata no está muy desarrollada. La catarata nuclear provoca miopía. Entonces, si le coloco lente de miopía, mejora su visión cuando la catarata recién está empezando. Entonces, está tranquila. Si progresa más la catarata, el lente ya no le va a ayudar. El tratamiento básicamente de la catarata es quirúrgica, es cirugía. La principal indicación de la cirugía es mejorar la visión. O sea, voy operando porque quiero que la visión mejore. Pero hay otras indicaciones en las que yo opero aunque no sé si vaya a mejorar la visión. Un ejemplo de estas es la retinopatía diabética. Yo tengo un paciente diabético en el que sospecho que tiene daño en la retina y tiene catarata aparte del problema de la diabetes. Entonces, la catarata no me deja revisar el fondo de ojo. No sé cómo está la retina de este paciente. Aunque no vaya a mejorar con la cirugía, estoy obligado a operarle, a sacar la catarata para poder revisar el fondo de ojo. ¿Y para dónde ha sido la ecografía? La ecografía se saca la imagen de la retina así. Si es que la retina tiene una patia diabética, no te va a mostrar. Y el OCT también requiere que los nervios sean transparentes. Entonces, no te va a ayudar la ecografía para diagnosticar la retina diabética. Un tumor, un desprendimiento de retina, sí te puede diagnosticar por la retina. La retina diabética es tabillón. Pero podría, es que en las etapas incipientes no se ve. Es el gold standard. Y después de eso, OCT o angiografía. les voy a mostrar una cosa. De por vida. Te mueres y tu lente sigue ahí. ¿Puedes sacar el duro, no? Es mejor una nueva, ¿no? No cuesta tanto. Se puede. No, no quiero uno que tenga más exudados duros. Estos son exudados duros. Se deben a que está filtrando líquidos de la sangre. Por eso se hacen. Son como grasas. Y estos son hemorragias o son microneurismos. Pequeños lugarcitos en los que la sangre está queriendo extravasar. Eso no te voy a mostrar la cabeza. Pero si el paciente tiene catarata, no voy a ver. Y no sé qué tan avanzada está la retinopatía. Entonces, con la noche es mil estilo. Obligatorio, tengo que sacar la catarata para poder ver con eso. Sí, pero con la noche de la visión del paciente es incierto. Es incierto. Aunque no sepa si va a mejorar la visión del paciente, yo estoy obligado a operar. Y tengo que decirle eso al paciente. Como usted tiene retinopatía diabética aparte de la catarata, no sé si mejora con la cirugía. Pero tengo que estadificar su retinopatía y entonces lo voy a operar. A un miope magno, un miope que tiene más de 6 dioptrias, le digo, como usted tiene más de 6 dioptrias, puede tener alguna alteración en la retina. Puede no mejorar al 100%. Si tiene alguna enfermedad... Entonces, en el caso, mismo que no mejor, ¿tiene que hacer? Pejas, colocas en la balanza. Toda cirugía es un riesgo. La cirugía de catarata complicas una vez de cada 100. Es una cirugía bastante segura. Pero es un riesgo siempre es cirugía. Y hay que explicarle al paciente que puede ser que no mejore cuando hay alguna de estas cosas. Si es que tiene alteración de la fecocopilar, glaucoma, un leucoma, una mancha en la córnea, una cirugía previa o tiene ambriopía, su ojo no ha desarrollado totalmente la visión, hay que decirle que puede ser que no mejore. Va a mejorar pero no al 100%, no totalmente. Si el paciente tiene mucha expectativa va a tener problemas. Como en todo, ¿no? El paciente no va a quedar contento aunque la cirugía te haya salido muy bien. Entonces, para operar antes de la cirugía siempre se usan midriáticos y antiinflamatorios. Los midriáticos para dilatar la pupila porque operamos a través de la pupila y los aines porque aparte de desinflamar, de tener una acción antiinflamatoria, mantienen la midriasis. Durante los... Tú manipulas el ojo, puede inflamar un poco y la midriasis disinuye. Cuando tú le das aines tres días antes de la cirugía, esta midriasis mantiene. La anestesia que vas a usar depende mucho del paciente. Nosotros generalmente usamos anestesia local. Dependiendo de la técnica con la que vas a operar, esta puede ser retrobulbar, perivulbar, subtenoniana o tópica. Tópica es se opera solo con gotas. Le colocas gotas de anestesia y nada más y operas. El ojo está abriéndose, el paciente está contigo. Y en general el paciente es poco colaboradores o en niños. Solo en ellos. El resto son locales. Tópica o retrobulbar o perivulbar. La retrobulbar es entrar con la aguja a la parte de atrás de la órbita y ahí liberar el anestesio. La perivulbar es entrar con la aguja acá. Duele la anestesia, es bastante incómoda la paciente. Y la subtenoniana es entrar con una aguja por debajo así, incluso con una bránula y liberar el anestesio. Nosotros estamos tendiendo a usar subtenoniana o tópica. Ya no la retro para las cirugías de catarata. Les voy a mostrar por qué. Bien. Básicamente la cirugía como les decía es sacar la catarata y ponerle un lente artificial. Las técnicas actuales son dos. La extra capsular y la faco multiplicación. ¿Cuál quieren ver primero? ¿La faco o la extra? ¿O la es de igual? Aquí tienen video. ¿La adulta tiene video? Sí. Claro. La voy a poner. La extracapsular se llama así porque es la extracción manual del cristalino. Entonces, este es un paciente por eso es que ya no sabemos cómo hizo su fenomenal. Uno de los residentes al bloquear ha provocado un hematoma. Por eso es que no se operó ese día y al día siguiente lo operamos nosotros. ¿Ya? Por eso es que está lleno de sangre. ¿Se ve el post-fagma? ¿Qué? Se ve el post-fagma. Exacto. Una hemorragia sucomitival extensa. Y esto se debe a que cuando han puesto la aguja han reventado una venita y ha sangrado. Este tipo de complicaciones no hay con la subtenenina. ¿Ya? ¿Ven la catarata? Es densa, ¿no? Hay un terigen movido. Tiene un terigen bastante extenso. Pero no se va a tocar. Si tú operas esto inflama más. Entonces hay que tratar de que no inflame después de la cirugía. Lo primero que se hace en el extracapsular es liberar el borde, el líneo para poder entrar al ojo. ¿Ya? Con una tijera de Westcott vas cortando la conjuntiva. Peritomía se llama eso. Y se hace una peritomía de 180 grados. La incisión en este tipo de cirugía va desde acá hasta acá. Sí, es bastante durito. ¿Cuál es esta con la ruta? Está sedado. Está, no sedado. El ojo está bloqueado. No se mueve. Está quieto. Es una retrobulbar. Está despierto. Está blándote pero solo que está ahí quieto. Y para que no se mueva está con este pie. Es un blefarosta que mantiene abierto el ojo. Una vez que tú has hecho el corte tienes que cauterizar estos vasos porque si tú abres se te va a entrar la sangre. Entonces con un cauterio, con una puntita de un cauterio fino vas quemando. ¿Ven? Se va quemando todo el lugarcito que pueda sangrar. ¿Ven, no? Una puntita de esto no se está quemando. Y una vez que tú estás seguro que no va a sangrar haces tu incisión. Este cuchillete mide 3 milímetros y este mide su punta hasta la parte más posterior mide 2 milímetros. Entra dentro del ojo. Hay que tener cuidado al entrar de no entrar así porque vas a tocar la cápsula. Tienes que entrar de tripán la progresiva necesitaría de engoteno. Es más suave es un biocolorante y con eso teñimos la cápsula. ¿Para qué teñimos la cápsula? Para cortarla. En la intracapsular les dije que se sacaban, ¿no ven? Toda la... Toda la catarata incluida su cápsula. En la extracapsular se deja la cápsula para ahí poder poner el lente. Entonces una vez que tú has introducido ese líquido haces unos cortes abres la cápsula. Después de esos cortes ahí están los cortes. ¿Ven? Se está cortando la cápsula. ¿Cómo? No se sutura. Ahorita vas a ver. Se la deja abierta. Suturar sería grave, ¿no? Una vez que tú has hecho eso lo pondré al principio. Cortas. Haces una incisión grande desde acá. En este caso por el perigium estoy empezando acá. Si no, había empezado aquí. Hasta el otro lado. Las cataratas que se operan actualmente por extracapsular son cataratas maduras o hipermaduras. Totalmente densas. Las que no son así, las que son más suaves se operan por pacumensificación. ¿Ya? O sea, es un corte bien grande. son cirugías. ¿Qué? Sí, son cirugías. Una vez que tú haces cualquier, por eso cualquier defecto que vean, perdonen. ¿Qué amola? ¿Qué amola? Sí. Esta es una cirugía de campaña. No la he cambiado desde el año pasado. En las campañas el material que tenemos son diez cajas. Entonces, entra un paciente, sale, entra otro paciente y sale y van las cajas. Hay algunas cajas que traen material nuevo. Una belleza que trae. Otras son con material antiguo como este. Entonces, tienes que amoldar. apretas el ojo. Haces presión contra presión. Si apretas mucho, se va a romper la cápsula posterior y se va a venir títulos. No vas a tener donde colocar. Tienes que apretar delicadamente. Como un bebé. Como un par. ¿Está bien? ¿Ven? Sí. Unos 60, 70. Es catarata senista. Esa catarata tiene años. Unos 20, 30 años ahí. Por eso aquí se dejan mucho antes de operarse. Mucho, mucho. ¿No veía nada? No veía nada. Era movimiento de manos. Una vez que ha sacado la catarata quedan unos restos de cápsula y corteza y los aspiras. Esto se llama sonda de irrigación de aspiración. Sin core. Por un lado mete líquido y por otro tú vas aspirando el líquido manualmente. Y una vez que estás seguro de que está limpia la cápsula introduces una solución discoelástica. Es como una gelatina que te va a ampliar el ojo porque es líquido. Si tú apretas ahorita te sale todo el líquido porque es agua. Con ese discoelástico se hace más estable. De forma. ¿Para qué? Para poder poner el lente. Este es un lente jiki mide 6 milímetros y se coloca detrás de la pupila en cámara posterior. Detrás. Tienes que poner las dos ápticas la chila y la descomada. ¿Ven? Está acomodando el centro y está. Y listo. Y queda fijo ahí. Este lente queda acá. Aquí está el vitreo. Aquí está la cápsula. Y aquí queda el lente. Por eso es que no suturamos. Por eso es que dejamos abierto. Y este lente se queda de por vida. Una vez que tú has colocado incluso 20, 30 años después no se degrada. Tampoco hirita por suerte. El que descubrió que este material se podía usar para lentes centroculares era el oftalmólogo de la Fuerza Aérea Británica. Durante la Primera Guerra Mundial no es cierto que disparaban con ametrallador a través de la hélice. No sincronizaban bien y rebotaba la bala. Decía estallar el vidrio que tenían. Les entraban esas partículas al ojo y este oftalmólogo se ha dado cuenta que el ojo no inflamaba. Había pilotos que tenían partículas de vidrio todas abiertas. Se le ocurrió y decía hago un lente con ese material y ahí viene esto. Hay niños que tienen lente desde 1960. Y después lo más largo de la cirugía es dar los puntos. tiene mil puntos ocho puntos nueve puntos es que así es la técnica pero quedan bien. grandes de guía ¿no? Sí, bastante grande. ¿No podría hacer así de los dos? ¿Cómo? ¿Hacer bajo los dos? No, porque va a inflamar más. Lo que podría hacer es operarle el perigión más antes. ¿Cuánto tiempo crees? ¿Cuánto tiempo crees? Un día. Entonces sale con el ojo parchado porque hemos bloqueado y transpuesto la retro o la supernoniana parchada. Al día siguiente en la mañana se le retira el parche. Le retiras el parche y empiezan con gotas. Ya está bien. Tienen que cuidarse de no hacer esfuerzos físicos una semana como en toda cirugía. La siguiente semana ya está tranquilo. Y al mes a las seis semanas se retira los puntos. Entre 45 minutos a hora y media dependiendo de la cataracta. ¿Y en el caso todo lo que se quede poniendo lágrimas? Con gotas, no lágrimas. Corticoide y antibiótico top. ¿Cuál está siendo recibido? En el caso se pone anestésico o se puede usar solución fisiológica. Solución fisiológica. O sea, le lavas con la solución fisiológica estéril que tienes durante toda la cirugía estéril. Este es un esquema entonces de cómo se hace la cirugía de de FACO. Luego les voy a mostrar el video de cómo se hace. En la FACO también haces una incisión de tres milímetros pero no la amplias. ¿Ya? Esta es su incisión principal y sus dos incisiones secundarias. La extracapsular es con una mano. La FACO es bimanual. Trabajas con las dos manos dentro del ojo. Tiene una curva de aprendizaje más alta. Y eso que les decía, es una especie de cuchillito para rasgar la cápsula. Se hace un hueco en la cápsula y se la va plegando. Se hace una rexis. Una cápsula rexis para a través de ahí extraer el cristalín. El LASPACO requiere sí o sí después de haber hecho la rexis de haber hecho ese hueco hacer una maniobra que se llama hidrodisección. Si es que tú tienes el cristalino y está pegado a la cápsula, todo movimiento que tú agar se va a transmitir a la sólula. Si la mueves mucho, se va a romper y se te va a luxar. Entonces, metes agua para separar con esa agua para hidrodiseccionar el cristalino. Lo separas de la cápsula. De forma de que puedas manipular el cristalino sin que la tensión o los movimientos se transmitan a la zona. Y con una puntera de ultrasonido, esta puntera vibra, vibra a velocidad de ultrasonido. Al vibrar, emulsifica el cristalino. Bajo emulsificación, que se llama el cristalino, emulsificar el licuar, volverlo líquido. Esta técnica que están viendo es la técnica clásica. Se llama dividan con que usas el ultrasonido para hacer surcos y fracturar el cristalino en cuatro partes. Ahorita lo partiendo más va a ser otros dos surcos. Lo está girando, ¿ven? Para hacer otros surcos más. Y una vez que lo has partido en cuatro, te lo comes. O sea, ya no haces una incisión grande porque ya no sacas toda la catarata. Te la chupas con esta zona de los pies. La técnica de la facomulcificación existe desde 1970, pero no se ha popularizado hasta 1980. ¿Por qué? Porque no había lentes plegables. ¿Qué sentido tiene que yo aspire todo el cristalino y luego le amplía la incisión para ponerle lentes? Cuando han aparecido los lentes plegables, se ha podido operar y se puede operar por tres milímetros. Tú le vuelves a colocar el discoelástico, amplías la incisión a tres milímetros e introduces un lente plegado. El otro lente que les mostré era rígido, ¿no es cierto? Este se pliega. Lo agarras y lo 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 vuelves es más pequeño y puede ingresar por una incisión de tres milímetros. de tres milímetros. Y eso es la cirugía, básicamente, de... para nosotros es la dureza de la catarata. Esa clasificación que les mostré llega hasta NO5, todavía puedo hacer un corte, indicamos FACO. Se opera por FACO. No puedo hacer el corte, es muy dura, operamos por eso. Y el riesgo es que cuando es más dura la catarata se usa más ultrasonido. Como la puntera vibra, produce calor y eso es nocivo para las células endocriniales. O sea, si yo uso mucho ultrasonido, puedo tener edema corneal o descompensación cornea. Por eso es que eso lo usamos en cataratas relativamente grandes. ¿Ya? Pero en nuestro medio no hay mucho de eso. Las cataratas que esperamos también son en NO5, en NO6. Entonces, esta es una catarata en NO5. Es densa. El ojo en esta cirugía está despierto. De esto que estamos haciendo es para poder manipular. La paciente movía mucho el ojo. Miran a todo lado. Entonces, para poder estabilizar le he puesto la anestesia como colchón. De esa forma fijo el ojo y ya no se me mueve. Cuando empiezas a usar ultrasonido usas la misma puntera como una rienda, digamos, porque usas las dos manos y puedes mantener el ojo quieto. Pero antes de eso necesitas hacer esto. ¿Ya? Ahorita está con colorante, ¿ven? Con ese azul de tripán. Una vez que limpias el azul de tripán, haces las rectas. Ese cortecito que vieron, nosotros no usamos el sistótomo, esa agujita. Usamos una pinza o trata se llama. Esta pinza tiene unos como dientecitos hacia adentro que permite jalar con un poco más de precisión. Con el sistótomo tienes que hacer dentito. Con esto puedes jalar trazos más grandes y más precisos. El ojo está con viscular con ese telatín porque si no se aplanaría, se vaciaría la cámara anterior de líquido. Falta un paso más para terminar. Para cumplir la cápsula rex. Sí. Eso de la cápsula rex es mágico. Una vez que has terminado, haces la hidrodisección. Se pone el líquido por debajo. ¿Ven? Para que ese líquido vaya, le dé una vuelta al cristalino y lo libera y me permita manipularlo sin manipular la zona. Y una vez que has hecho eso, entras con la puntera del palco. Esa es la puntera. Libera el líquido y al mismo tiempo aspira. Es un pedal de tres posiciones. La primera posición suelta el líquido. La segunda suelta el líquido y aspira el líquido. Y la tercera suelta el ultrasonido. Vibra la punta. La técnica con la que nosotros operamos no es la técnica que han visto. El dividan conque. ¿Ven? Está suelto el núcleo. Estamos verificando que gira. Está suelto. Se usa mucho ultrasonido al hacer los surcos. Entonces, lo que nosotros hacemos es con el ultrasonido fijar el cristalino y con un cuchillo que se llama chopper que tiene la punta adentro cortada. Paco chop se llama. Esa es la técnica. Ya no la actual. Ahora hay dos técnicas más actuales. Les voy a mostrar también. Pero esa es la que he aprendido y esa es la que hago. Este es el cuchillo. Usas ultrasonido para atrapar el cristalino y luego con el chop te vas a un costado y lo partes. ¿Ven? Hasta sacar el primer fragmento es peligroso y es delicado. Porque está todo acá. Puedes luxar, puede caerse la zona. Una vez que han sacado el primer fragmento los otros fragmentos ya vienen más fácilmente. Ya tienes espacio para manipular y te los vas comiendo pedazo a pedazo. Cortas un pedazo y vas chupando. No quiere entrar das un poquito de ultrasonido y sigues aspirando. Usas el chopper como una cucharita digamos para apisonar. Y vas partiendo vas partiendo. ¿Ven? Se ha partido el primer pedazo. Ese que... Sí, pero está todavía no se aspiraba. Entonces vamos a tratar de... un poco más abrir. Hay que aspirar el primer pedazo y de ahí es tranquila la cirugía. Aspirando. Ajá. El riesgo es que hagas mucho ultrasonido y en la cornea. Si no tienes mucho cuidado y te entras atrás al hacer ultrasonido puedes romper la cápsula posterior. Si rompes la cápsula posterior el dífrense te va a venir hacia delante. Vas a complicar. Entonces hay que manipular intracapsularme ni muy arriba ni muy abajo y el viscoelástico te ayuda bastante. Como les dije las cataratas son un poco más densas que las que habitualmente se ven. La siguiente que les voy a mostrar no es de acá. Van a ver la diferencia de catarata. Acá son duras son densas cuesta bastante operarlas ver se puede como todo en la vida es práctica ¿no? Pedazo a pedazo vas comiendo pedacito a pedacito cuadrante a cuadrante si se demora en eso pero después el resto no la otra es mejor no porque en la otra transición es enorme en esta transición es chiquitita si no fuera una catarata tan dura como esta 15-20 minutos y acabo la faca esta es una que es bastante densa y ha costado bastante aspirar por esa razón bueno ya está limpio ¿ven? ya no hay catarata hemos aspirado todo ¿cuál es el siguiente paso? un momento un momento eso es lo que quiero que vean ¿cómo está mi lente? ese es el lente entonces como en el video ¿ven? se pliega se pasa y puede entrar por una incisión de 3 milímetros si no entra así de pronto ¿sabes? la acomoda nosotros ponemos un punto por seguridad los pacientes no se cuidan mucho puede complicar puede ser una hernia puede ser una indopalmita entonces le ponemos un punto pero en otros lugares no le ponen punto porque una incisión de 3 milímetros es autosellar se puede cerrarse y eso es la cirugía de catarata por las dos técnicas les cuento que actualmente esto de la PACO así como les he mostrado ya no es lo último hace 5 años era pero ahora ya no ¿por qué? todo evoluciona ¿no ve? ha aparecido y está adquiriendo bueno adquiriendo estandarizarse el uso de láser de femto segundo en catarata les voy a mostrar un video que es de un cirujano canadiense y muestra y muestra cómo están los nervios allá el paciente le pregunta ¿usted no opera normal o con láser? la gente siempre piensa que cuando es lo último es mejor si estas cosas se tienen el láser todavía no está estandarizado usa algún chupón para capturar el ojo y una vez que tú capturas el ojo esta máquina que se ve acá me hace los cortes las incisiones que han visto que ha hecho lo voy a seguir entrando con fuerza el láser hace automáticamente este proceso de hacer las rexis la captura rexis con la pinza el láser también lo hace e incluso eso de partir el cristalino que lo corta esa es la ventaja del láser entonces el láser agarra captura el ojo y una vez que captura el ojo nace una OCT de cámara de segmento anterior va a aparecer aquí las córneas va a aparecer el cristalino de forma de que yo pueda planear donde quiero hacer mi corte bien no este círculo de aquí es donde yo quiero hacer mi rexis como con un joystick puedo mover de lado a lado marco o sea digo donde quiero y si quiero más ancho más chiquito quiero ovalado la forma que yo quiero el láser corte y estamos marcando ahora está marcando la incisión ¿ven? le dice de donde a donde quiere la incisión incluso los planos de la incisión si quieren dos planos o tres planos aquí está la incisión secundaria es lo más interesante la tecnología esta lo más difícil es comprar 700 mil dólares aquí te marca para decirte donde van a ser los cortes y que tipo de corte y lo único que tú haces después aquí está acomodando ¿ven? quieren tres planos quieren una incisión valvular y corta aquí luego aquí y luego aquí y una vez que marcas te hace el corte esas burbujas que aparecen es lo que está cortando ¿ven? está haciendo las rectas una vez que hace las rectas me hace un cortentus va a partir el núcleo con láser este láser es tan preciso ¿cuánto es un y aquí está haciendo la incisión principal ¿cuánto es un milisegundo? la milésima parte de un segundo ¿ven? un centosegundo es la milésima parte de una milésima de segundo o sea si un segundo fuera la distancia de la luna a la tierra un centosegundo sería la distancia de mi uno así de chiquitito es el pulso así de preciso es y después de eso se puede hacer la cirugía fíjense en la complicación que antes no había por el chipón aparece un hemorragio subconjunctival como el exotaxilante por la presión que hay esta catarata es una catarata NO2 ¿ven? casi ni es catarata pero así se opera actualmente cuando aparece el lente multifocal intracular perfecto así van a ser todas las que queremos ahora el lente que se usa el lente estandar es unifocal solo sirve para lejos o para cero de aquí un tiempo va a haber un lente que te sirva tanto para lejos o para cero dentro del otro es que ya estaba cortado no necesito así de removerlo y ahora va a entrar con la puntera ya está partido también no ha tenido que hacer esa maniobra de partido lo único que hace es girar y aspirar y esta es la mitad la otra era dura era una piedra esta es es como chupar gelatina como aspirar gelatina no hace suerte para el contante lo hace solo para hacer las incisiones pero te facilita esa parte es lo más difícil de aprender el hacer la captura los requisitos de las incisiones te toman aprender a operar extracaptular 10 cirugías aprender a operar facos son 100 cirugías entonces esos pasos son los que más cuestan se disinuye la culpa de la tensión exacto yo también no hay que creer que un padre no actualmente no todos los trabajos que hay ahora comparan esto con la cirugía estándar no son iguales lo que dicen es igual hacer la cirugía estándar que hacer esta cirugía en relación a un cirujano experto no tiene sentido yo pensé que hay ya todo el proceso ya no no hay todo el proceso todo el proceso no ese sería un cambio de paradigma sería mucho más sencillo no ya solamente alguna de las partes y se cuesta más caro entonces yo la verdad en ese aspecto pienso que todavía no va a pasar pero quizás de aquí unos 5 o 10 años cuando no sea tan caro sí lo más difícil como les digo es aprender a hacer las rexis y las incisiones y este lente que él pone esta es otra ventaja que existe es con inyector este lente ya no viene para fregar sino que viene con un inyector coloca directamente por nutrición y se suelta solo ahora también están apareciendo esos lentes acá estamos empezando a probar bien sencillo empujar como poner una inyección empujar y se entra solo está cómoda y eso y eso es una cirugía de cataracto alguna pregunta duda comentario ¿por qué? ¿por qué? sí ¿por qué? ¿por qué? Gracias.